Hola comelones y comelonas, sean bienvenidos a un nuevo video Señores, en el día de hoy vamos a elaborar unas ricas y sabrosas habicholas con dulce Estaré con mi hermana elaborando este exquisito postre Y por aquí tenemos señores los ingredientes Vengan a ver que están esos ingredientes Miren, por aquí tenemos un coco, miren, miren que coco Poco criollo señores, aquí también tenemos una leche entera Por aquí tenemos las estupendas galletas señores que no pueden faltar tampoco Aquí tenemos una nuez moscada Aquí tenemos una leche evaporada, carnation Esto es para que le de un saborcito exquisito a nuestras habichuelas Aquí tenemos también las pasas Que hay mucha gente que no se come la habichuela y no le encuentra la pasita ahí, la morenita Dos cucharadas de mantequilla Miren que batata señores Esta batata la sacamos del conoco Miren el tamaño Y aquí tenemos también vainilla premium Esta es vainilla negra Como vamos a hacer la habichuela La vainilla negra le queda con un toque especial Azúcar Aunque yo creo que voy a tener que comprar más azúcar Porque yo creo que esta no me va a dar Bueno señores, como acaban de ver en el título del video Hoy vamos a hacer unas ricas habichuelas con dulce señores Como pueden ver aquí tengo una libra de habichuelas rojas Wow, porque a ustedes les va a encantar Como van a quedar estas ricas habichuelas con dulce Yo los invito a que se suscriban y me dejen en la caja de comentarios Que otro plato típico dominicano les gustaría ver en el canal Estoy aquí lavándola para dejarla De un día para otro señores En agua Esto nos va a favorecer señores En que al momento de ponerlas a hervir Se nos van a ablandar más rápido Yo aquí la estoy lavando Para después pasarla a otro recipiente Ponerla a hervir con canela Clavos dulces Y otros ingredientes Esa es una de las técnicas que utilizamos mucho aquí en Dominicana Las lavamos bien Y las dejamos en agua De un día para otro Y así se nos ablandan más rápido nuestras habichuelas Bueno señores Aquí también ya tenemos las habichuelas Que ya están blanditas Les recuerdo que estas habichuelas las dejamos Amanecer en agua Por eso se ablandaron rápido Están súper blanditas Están puestas a ablandar con canela Eso es para que ya como que la canela Compenetre a las habichuelas Así que sigan viendo este proceso señores Que a ustedes les va a encantar Unas ricas habichuelas dominicanas Esquisitas Pues bien señores Aquí estamos Estamos cortando las patatas en jugo Aquí estoy con mi hermanita Que hoy Me está ayudando como todos los días Hacer unas ricas habichuelas con dulce señores Ustedes tienen que comentarme aquí abajo En la caja de comentarios ¿Qué otro plato les gustaría que subamos al canal? Déjenme su comentario también Para saludar en el próximo video Señores Aquí Miren como van quedando nuestras batatas La cual les hemos puesto a hervir Para que se nos ablanden un poco Esto lo hemos puesto aparte Para que se cuezan Ahí miren que bonitas se ven Que casi están en su punto Vamos a dejar hervir otro poquito señores Porque estas batatas van a quedar súper exquisitas Bueno señores Después que nuestras batatas están ya Media blanditas No la dejen ablandar demasiado Porque todavía falta el proceso de habichuela Ahora lo que vamos a hacer Es que se la vamos a agregar aquí a la habichuela Señores Esto es un truco Cuando ustedes vayan a pelar su coco Para que el coco no se le quede pegado Esto es lo que hace que le da Un es cuanto Golpecitos Por cada lugar Y después Lo que tienen que hacer Es pelarlo Yo no lo voy a pelar con este cuchillo Porque este cuchillo no me va a dar Para este copón Pero Le estoy enseñando el truco Para que ustedes peguen su coco cómodo Sin coger mucha lucha Señores Aquí tenemos nuestro coco en jugo Después de pelarlo Lo hemos cortado así Pequeñito Ven en jugo Para que al momento de usted licuarlo No dañe la licuadora Mírenlo como ha quedado Me lloré la licuadora Me lloré la licuadora ¡Gracias! Bueno señores, ahí estamos poniendo el coco Azúcar señores, ahora para las habichuelas Aquí ya tenemos las habichuelas con su batata La leche de coco, canela Aquí le estamos poniendo un toquecito de sal Sal molida Señores, eso va a quedar exquisito También Toquecito de vainilla mi gente Miren Señores aquí tenemos Las habichuelas que las vamos a proceder a licuar Muy bien La vamos a licuar para que Con ese sabor Y la espesura Que ameritan las habichuelas con dulce Señores les recuerdo Déjenme aquí abajo en la caja de comentarios Que otro video les gustaría Ver aquí en el canal de Youtube Pida su saludo y No olviden suscribirse Bueno señores después de licuar las habichuelas Ahora estamos procediendo a colarlas Miren que ricas señores van quedando estas habichuelas Rico, rico, rico señores Rico Señores coméntenme ahí abajo en la caja de comentarios Que tal van quedando las habichuelas Yo sé que a ustedes les encanta las habichuelas con dulce Porque este es uno de los postres Más emblemáticos de nuestra República Dominicana Bueno pues como les dije miren Miren que ricas van quedando Sabroso verdad Bueno señores pues déjenme su comentario ahí Que tal le van pareciendo las habichuelas Aquí la tenemos con batata Canela Unos poquitos de grano Para los que les gustan con grano Simplemente espectacular mi gente Rico verdad Suscríbanse Activen la campanita Para que vean los demás videos que vienen por ahí también Déjenme en los comentarios Que otro video a ustedes les gustaría ver Aquí en el canal de YouTube Que ustedes digan Comida típica dominicana Ahí estoy yo Bueno señores Después que hemos hecho nuestras habichuelas con dulce Ya ustedes han visto el proceso Señores miren Que ricas han quedado Las habichuelas con dulce Que he hecho aquí junto a mi hermana Miren que rica Espesita como les gustan a ustedes Les hemos puesto ya la galletica Señores tengo dos opciones de habichuelas Dos opciones A los que no les gustan las habichuelas con grano Esta es para los que les gustan las habichuelas con grano A los que les gustan las habichuelas con grano No les voy a poner muchas Porque no quiero que ustedes Después se me agiten Miren Enfócamele ahí Nato Ese ching es para los que les gustan las habichuelas con grano Bueno mis suscriptores y seguidores de YouTube Hemos llegado al final de nuestro video Aquí tengo Miren aquí Aquí tengo Mis habichuelas para todos aquellos que no les gustan las habichuelas con granos Y aquí tengo Este poquito Para todos los que les gustan las habichuelas con grano Quiero decirles mis seguidores que Les pueden agregar su galletica Porque ya las habichuelas están Miren que chulo señores Miren que chulo Súper ricas y deliciosas habichuelas Miren que espesa Miren Como a ustedes les gustan Eso dice que habichuelas Guau Eso es chocolate Dicen mucho No aquí Estas quedaron Súper espesitas Con su Batata Galleta Mucha leche Y están calientes Ay están calientes Señores Como si fríen Se van a poner más espesas Van a quedar Yo quiero que ustedes me dejen también en la caja de comentarios Como les gustan las habichuelas Frías O calientes A mi mayormente los seguidores me han dejado unos comentarios De que les gustan las habichuelas bien frías Después Que ya están Que se frían La meten a la nevera Y las aprovechan al otro día Cométenmelo aquí abajo Y espero que les haya gustado las habichuelas con dulce Será Hasta un próximo video Bueno comelones y comelonas Aquí van Los saludos Para todos los que comentaron Con mi video anterior ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!